¡Silencio, silencio! ¿Para qué te da la mano? Ah, mire, el compañero Chacón, tiene la palabra. Facundo, yo quería preguntarle por qué usted no puede seguir como responsable del consejo de vecinos. Bueno, ya he explicado ya que a partir de hoy yo paso a desempeñar otras funciones de mayor relevancia, de mayor importancia, así que... ¿Pero qué funciones son esas, Facundo? Diga, hable, habla aquí en familia. ¿Qué pasa? Ah, José, necesito discreción, por favor. Pero no se puede decir... Ay, Chacón, por favor, pero no complique las cosas que yo tengo muchísimas responsabilidades ahora mismo, ya en mi casa, dentro de un ratito, por favor. Cachita, ¿usted tiene algún planteamiento? No. Entonces bájeme la mano que me confunde, a ver, por favor. Por fin, necesito, por favor, que alguien proponga a otro compañero que se pongan de acuerdo, porque necesitamos un nuevo responsable del consejo de vecinos. Bueno, vamos a ver qué proponemos. ¿Cómo se dice todo el mundo? Bueno, nadie va a proponer, entonces yo mismo voy a proponer. Yo propongo al compañero Chacón, que puede ser el nuevo responsable. ¡Ay, Chacón! ¡Chacón! ¡Chacón! Yo le digo, miren, a mi vecino, es verdad, que yo se lo agradezco mucho a todos, pero, ¿qué va? Yo no puedo, Facundo, usted sabe que a mí la carpintería me ocupa mucho tiempo. Ah, bueno, sí. Bueno, creo que la compañera Evarita también podría ser una buena candidata. ¡Evarita! 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 ¡Pacundo, mi amor! Yo te lo agradezco, porque tú sabes mis problemas. Aparte de eso, aprovechando la cobertura, nadie necesita un incendio electrónico de moto. Por favor, por favor, por favor, por favor, Evarita, miren, después vamos a ver eso sobre las ventas, esas venticas que usted está poniendo. Por favor, miren, estamos con un consejo de vecinos. Bueno, si alguien, no sé, si nadie tiene en contra, también yo podría proponerle a la compañera Cachita, que creo que es una buena... ¡Cachita! 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 Ojalá, ojalá, ojalá pudiera, pero pónganse en mi lugar, yo tengo que atender una tienda, ¿en qué tiempo? ¿verdad? No, no puedo. Necesitamos, por favor, que se va, alguien tiene que salir, esto se me está yendo de la mano la compañera Besta, la compañera Miriam, o la compañera, o el mismo, miren, el mismo Procopio, el mismo Procopio. Ay, no, 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 ¿cómo nos vamos a quejar? Vamos a darle a su heredera, que está siempre vivo. Bueno, Juan José, ya que usted está burlándose del Procopio, ¿por qué usted no asume cargo al nuevo responsable de Procopio? Ay, no, parándolo, usted me conoce, usted sabe que Checa es músico, yo me paso la vida de gira, gira, parándolo. Oye, son justificaciones, justificaciones, por favor, miren, necesitamos, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa porque no nos estamos poniendo de acuerdo. Vamos a pensar, vamos tomando un tiempito para pensar y que cada uno después proponga a un compañero, vamos a pensar. Ay, Dios mío, me equivoqué, me metí en una funeraria. Ángel Epifario, de contra que llega tarde a la reunión, también está haciendo chistecitos, ¿eh? Sí, 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 en mi casa, en mi casa. Ah, Facundo, ya que sí, de un niño no me ha contado de la reunión, me arraigo, me falta. Me he metido yo en el consolidado que cogí una alteración con el lío de la olla este y para cómo me dio un clase de golpe. Bueno, vamos, toma ese asiento, toma ese asiento. Échate, échate, échate. Por fin entonces, ¿alguien tiene algo que decir? Que me digan algo, por favor. Sí, 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 yo quisiera plantear una cosita, discúlpame porque acabo de llegar y entonces no sé, como que estoy interrumpiendo. Eh, Facundo, el problema es el problema del agua. El agua viene un día sí y cuatro no. Eso no lo pudiéramos cambiar, que venga cuatro sí y uno no. Pico, nadie está hablando nada de agua, que tú tienes sed. Sí, no sé, la tuve, sí. Oye, me lo metas tirando el hombro, chico, tú lo estás diciendo, todo el mundo estás oyendo que me acabo de dar un golpe ahí en este, oye, en la entrada de consolidado, sí, la puesta esa que tienen ahí, que se cerraron. De pronto, con la ventulera que hay. No duele mucho. No, 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 sí, mira, lo tengo en cara, no puedo ni levantarlo, mira, fíjate que estoy. Si nadie puede proponer a un compañero, que entonces alguien se autoproponga. Bueno, no, mira, cuando yo llego este aquí. ¿Hay quien que pueda dar el paso al frente, por favor? Miren, compañero está bien, ¿eh? ¡Pánfilo! 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 ¿Te acaban de elegir? Óyeme, Chaquera, óyeme, no interrumpa más, chico. Agradecemos el paso al frente que ha dado este vecino. ¿Qué qué? Yo, y menos mal que yo un solo paso al frente, porque si da dos o tres pasos más, a él mismo se gana. ¿Eso que está diciendo él conmigo? ¿Qué fue lo que usted dijo, Chacón? Esto es un falta de respeto, ¿eh? Ahora mismo usted no sabe que yo doy un paso al frente, dos pasos al frente y hasta un maratón si me da la gana. ¡No, me estoy ahora tocando, amigo! ¡Oyeme! ¿Eh? ¡Muy fuerte al respeto que ha de él! Aquí esta vez a simple vista que ya no lo pueden encontrar. ¡Va, por favor, Chacón! Oye, me estás tocando mal, chico. ¿Qué lo que tú tienes? Ya, dejame, que estoy de... Mira, aquí tiene los responsables, todos los papeles de todos los vecinos, la llave, el motor del agua. Tiene que ponerlo a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Le deseo de verdad suerte en su nuevo cargo. Hasta luego, chiquera. La llave del motor del agua, el registro de los vecinos. Facundo se volvió loco y es para qué me da todo esto. Álfilo, ¿que te eligieron responsable del consejo de vecinos, farándula? ¿A mí? Claro. Mentira. ¿Te van a dejar... ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué momento fue eso que yo no me enteré? Ahora mismo, chico. ¿Ahora mismo? ¿Cuándo te van aplaudiendo? Sí. ¿Eh? Claro. ¿Y por qué tú no me avisaste, chico? ¿Cómo que no te avisé, chico? Si llevo un rato tocando, te estás igual que Ratoncito Pérez. Metido dentro de la olla nada más. Quita esta la olla arriba, chico. Pero qué bueno es esto. Yo voy a dejar el jefe de consejo de vecinos. Yo no tengo salud para esto. Ay, mi madre. Dios mío. Esto es lo último que me faltaba a ver. Ah, pero cálmate. Cálmate, relájate, relájate. Vivir del cuento. Cámate, separándola, para que te relajes. Respira, respira. Ay, ¿qué me voy a relajar, chico? ¿Qué me voy a relajar? ¿Tú sabes lo que es que venga yo con la alteración que vengo yo desconsolidado con la olla esta arrocera? Y que cuando entre por la puerta de mi casa, lo primero que me enteré es que acabo de ser seleccionado responsable del consejo de vecinos. Así, sin comerla ni de verla. Tino, carácter, usted es una persona muy respetada por el barrio. Jamás, aquí no va a tener problema. Tú sabes que esto es un barrio. Tranquilo, tranquilo, cantidad. Sí, 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 sí. Tranquilísimo, tranquilo. Oye, la paz que se está respirando de afuera. No, no, no. Es un... Es el paraíso. Es que aquí, mira. No, chiquita. No me hables más, chico. No me hables más. Óyeme, que yo no me quiero meter en ningún problema. Que lo que quiero es estar tranquilo aquí en mi casa. Oye, vas a estar tranquilo porque usted todo el mundo lo respeta. Mire, en la bodega, Fernando, no le van a tomar una onza más nunca. No más nunca. En el periódico, la colita ahí, como va detrás de López, sin relajito ninguno. Claro que sí. Pues mira, ¿tú crees que por ser responsable del consejo de vecinos, en la bodega no me tumen nada, chiquita? Claro que no, chico. ¿Quién se atreve? ¿Estás loco? Pues mira, qué buena idea. Me está gustando esa idea, ¿viste? Con permiso, compañero responsable. Ay, disculpe que haya entrado, pero como la puerta estaba abierta, ¿puedo hablar con usted? Sí, 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 cachita, siéntese, 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 siéntese. Sí, 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 dígame, dígame, ¿qué le pasa? Mire, mire, hace como tres meses yo reporté un problema que tenía. Ajá. Porque la cera de enfrente de mi casa estaba rota. Sí, me acuerdo, me acuerdo que estaba rota, tenía, rota no, tenía un hueco. Sí. Un hueco de esa cera ahí, pero de ese hueco todavía no han venido a reparárselo. Sí. Dile, papá. No anda ahí, chiquita, hueco en la cera. No, 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 pero no ponga eso. No, sin hache, que es cera con hache, chico, ninguna cera va con hache. Ah, no. Ponga ahí, hueco, acera. No, no, no ponga eso, no, no, no. Era un hueco lo que tenía la cera. Ya la cera la repararon hace rato. Ah, entonces ya no es ningún hueco. No, pero, pero, al parecer, con el arreglo de la cera, parece que no sé qué pasó. que fue lo que obstruyó la tubería de gas que pasaba por ahí. Oye eso, mi madre, pon ahí, chequera, anota ahí, obstrucción. Obstrucción, viejo, eso no es lo que tú tienes. Oye, ¿qué mismo yo de aquel chico? ¿Cuándo tú me has visto a mí con obstrucción? Pon ahí obstrucción de gas. No, que no ponga eso, padre. No, 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 pero no, ya los del gas lo arreglaron. Ah, también lo arreglaron. Pero cuando hicieron ese trabajo, yo no sé, para mí que se confundieron, yo no entiendo nada, el caso es que cerraron, la entrada de agua. No, no, está sin agua, por arreglar la tubería de gas. Dios mío, se me anota ahí, chequera, falta de agua por destrucción del gas. No, 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 pero ya, no, no, ya lo del agua, ya lo del agua está arreglada. Ya yo tengo agua, ya yo tengo agua. Ah, también está arreglado ese problema. Pero mire lo que he pasado. Oye, eso, dime, chequera, en menos de un minuto le hemos resuelto tres problemas. Tú prometes, viejo, tú prometes. Pero que era el principal pánfilo, porque cuando vinieron a poner el agua, me han dejado un hueco más grande que el que estaba ahí antes. Otro hueco, o sea, que volvimos al principio, al mismo hueco, uno más grande. ¿Más grande? No, le hemos puesto al principio, esto es un ciclo, chequera. Sí, no, oye, cachito, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Y usted qué quiere que yo haga? No, yo lo que necesito, yo lo que necesito es que me quiten ese hueco de la acera y lo pasen para la calle. Ya, 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 anota ahí, chequera, la cachita lo que quiere es un traslado. Traslado de hueco, traslado de hueco de la acera para la calle. Claro, cuando ese hueco nosotros lo pasemos para la calle ya se convierte en bache, ¿eh? Deja de ese hueco, anota ahí, chequera. Nuevo bache para la calle. Cacha, cacha. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, vaya lo imposible, vamos a hacerlo. Pero yo dudo que en la calle haya espacio para otro hueco más, farándula. Nosotros lo hacen bache, eso, pero no lo juguete. Si no, que se acuadra usted esta acoguita. ¿Qué? 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 Está abierto. ¿Fuera por aquí? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué hago? No, no, espérenme, ahora vamos. Ay, que este problema, vaya dándole los datos a chequera. Pánfilo. Los datos, datos de pache, dimensiones, la profundidad, muy importante, la profundidad. Un momento, un momento. Pero que se dé. ¿Cuánto mide su hueco, cacha? No, yo no sé cuánto mide mi hueco. Es grande, es inmenso. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ah, ¿estás adentro? Ah, sí, estaba medio abierta la puerta. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Qué se cuenta? Bien, bien. Tengo entendido que ahora usted es el nuevo responsable del consejo de vecinos. Sí, sí, así mismo es. Bueno, estoy aquí para hacer mi primer planteamiento. ¿Ah, sí? Bueno, rapidito, rapidito, que es que estoy un poco apuradito. No sé si usted sabe que frente a mi casa hay una parada de ómnibus. ¿Ah, sí? ¿Una parada de guagua? Sí. No, ahora, no me había enterado. Bueno, realmente la parada, bueno, te voy a ser franco, realmente la parada es dos cuadras después, pero en horario pico los choferes paran dos cuadras antes. O sea, en el portal de mi casa, ahí justo a frente. Ah, sí, oye, eso, qué clase de suerte has tenido, muchachos, pues, entonces, cada vez que vas a salir, ya, sales a portar y ya te montan a guagua, ¿eh? ¿Pero cómo que suerte, panfilas de hispano? Desgracia, diría yo. ¿Y eso qué? Porque me han convertido el jardín en un baño público. El otro día yo salí a echarle agua a mi Azucena y me encontré uno ahí. ¿Tú sabes por dónde lo cogí? Por el cuello, que si no me lo quitan, me lo como. Pues, yo sé, respecto al respecto, la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta de eso, pero, óyeme, y bienvenido, y ahora yo te pregunto, ¿y qué tú quieres que yo haga con eso? ¿Cómo que es que yo quiero que usted haga? Que usted tiene que, como responsable del consejo de vecinos, elevar la queja ahí en el paradero y hablar con los choferes, que sabrá Dios qué hacer. O sea, lo que es que yo vaya ahora al paradero, que vaya a hablar con todos los choferes, que no se puede parar aquí, que hay que parar allá, porque entonces has dicho, óyeme, cosa más, te digo a ti que no es fácil, bienvenido. ¿A quién voy yo a acudir? Yo acudé, responsable. Ah, ¿qué tal, Chaco? No, no se preocupe, no se preocupe, pase, pase para acá, si ya aquí esta casa es un relajo, ya todo el mundo entra y sale cuando le da la gana. Pero es que, mire, vengo a verlo por algo muy importante. Ah, sí, lo siento, Chaco, pero ahora estoy con bienvenido. No, 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 ese no es mi problema, mira, mi problema es, mira, lo siguiente, mira. Barándula, yo a usted hubiese cogido el teléfono, hubiese llamado para explicar el problema ese que le dejaron a la gente al agua. Ay, chiquera, chiquera, eso hubiera querido yo. Pero hace una semana vinieron a podar las ramas de los árboles de enfrente. Cacha, ¿y qué tiene que ver estos signos con la velocidad? Ah, ya sé, ya sé, que cuando estaban podando las maticas, ¿eh? Cortaron el teléfono. No, 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 no. Cortaron los cables de la electricidad. Y cuando vinieron a arreglar los cables de la electricidad, ¿eh? Me dejaron sin teléfono. Y como los ponen en el mismo poste, imagínese. Ay, pero está... Ay, pero no sé, ahora, páfilo. Tranquila, gacha, que el compañero responsable tiene muchas responsabilidades. Y valga la redondancia. A ver, a ver, a ver, Chacón, a ver si yo entendí. ¿A usted le molesta el cedro que está en la esquina de la casa suya, que está como 40 metros? No, 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 páfilo, usted no me ha entendido. A mí el cedro no me molesta. A mí lo que me molesta son las raíces que están afectando el piso de mi casa. Ah, sí, pero de tan lejos van esas raíces. Sí, sí, sí. A mí me urge cortar ese cedro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué lindo. ¿Y los pajaritos qué? ¿Qué pasó con los pajaritos? ¿Qué va a ser de la casa de esos pobres pajaritos? Que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y la casa de Chacón qué? No, no sé. Dígame, responsable del consejo de vecinos, ¿qué va a ser con mi casa? Bueno, 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 bueno. Eso hay que estudiarlo, señores. Pero, óyeme, ahora resulta ser que usted, todo el mundo me viene con esos problemas. Pero, un momentico, un momentico. Él tiene que atender el caso mío primero, que yo llegué primero. Oye, mire, él es el responsable y yo voté por él. Y usted no estaba ni siquiera en la reunión. Así que tranquilo. Yo estaba en un café literario, por eso no pude venir. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Pero usted mandó a decir que votaran por mí también. También. ¿Eh? O fue eso lo que usted me dijo. Sí, 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 pero había que estar ahí en el momento. Óyeme, señores, está bueno ya que tengo a Cachita de atrás también con otro problema. Óyeme, y el problema mío, ¿quién lo resuelve? Que mira yo como, ay, mi madre, si yo andaba con la olla arriba, yo sabía que molestaba el brazo. La olla mía, que no, he ido a una cantidad de talleres y de eso y no me la acaban de arreglar, ¿eh? ¿Qué hago yo? ¿Qué, qué hace usted? Sí. ¿Y lo ha consolidado para que usted vea? Sí, a otro más, no, a uno nuevo, porque ya he ido como a tres consolidados ya. Eso es lo que voy a hacer. Exactamente, usted tiene toda la razón. Ahora mismo voy a resolver mi problema también. Así que vamos a ver cuando resolvemos los demás. Ah, usted va a resolver el problema de usted y el problema de nosotros no va a darle enfrente. Espera, espera, espera. ¿Tú te pones? Como responsable del vecino, yo exijo. ¿Y ahora con que voy a ser yo? El arrojo, eso. ¿Y Getty? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Pampi? Ay, chico, déjame coger un 10. Óyeme, a ver si, ¿qué vamos a andar, aburridos? ¿Aburridos? Esperando que la gente venga a buscar el pescado de dieta. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿porque hay pescado? Sí, pescado de dieta. Ah, de dieta, de dieta, sí, sí, sí. Oye, ven acá, ven acá. Y hay mucha gente en el barrio que tiene dieta de pescado. Sí, 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 hay una cuanta. Ah, sí, ven acá. ¿Y qué hay que tener para la dieta de pescado? Casi siempre hay que tener el colesterol alto. Ay, 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 el colesterol alto. Oye, eso. Mañana mismo me estoy midiendo el colesterol. A ver cómo yo lo tengo. Oye, ven acá, Erick, discúlpame que... Hace día yo estoy por pasar por aquí, porque querías hacerte una preguntita, chico, a ver si tú me puedes ayudar, porque quiero... Tengo en el patio unos macramé que voy a poner, unas masas, tiki, eso. Eso, los ganchitos esos que tú tienes ahí, tú me puedes regalar dos o tres. ¿Cuál? Eso que tienes ahí sin usar. No, pa, al fin, no. No. Esos ganchitos son medio básicos de la empresa. ¿Ah, sí? Sí. Tú me puedes regalar dos o tres, chico. ¿Tú crees que tú vuelves a usar eso en algún momento? Sí, 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 sí. Bueno, Erick, mira, el día que lo vaya a usar de verdad, no dejes de llamarme a mi casa, que enseguida vengo para acá, ¿oíste? Dame la dieta de pescado. Rosendo. Dime, papá. ¿Y qué, cómo tú andas, viejo? Óyeme, yo no sé. Tú coges dieta de pescado, yo no sabía que tú tenías alto el colesterol. Alto no, altísimo. ¿No me digas eso? Por los elementos. Dios mío, mi madre, cosa más grande. Óyeme, ¿y qué, haciendo mandadito? Lo mismo de siempre que tú lo sabes. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿El qué? Panes a ochenta. ¿Ah, sí? ¿Usted se está lleno de panes? Sí, doscientos panes. Doscientos nosotros que la mercancía. Lo bueno de los doscientos kilos, doscientos panes, por eso es, mira, por eso es que hay que hacer los escritos en el periódico, porque mira, compras doscientos panes y después la cola, eh, a esperar que a que fabriquen más panes, porque la gente se queda así, sin comer panes. El escrito hay que hacértelo a ti, que tienes el uno todos los días en la cola del pan de la bola. Sí, 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 pero ese no, ese, ese que es bueno, el de ochenta kilos, ese se huye. ¿Para qué tú quieres tanto panes si tú no tienes cafetería? Yo lo cojo a ochenta y se lo doy a las paladar, ah, pues eso, veinte kilos. Y si tú no quieres este pan, pues que pongan panaderías mayoristas y lo compras en las panaderías mayoristas. Ah, no me digas, panaderías mayoristas, no me digas, sí, 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 tú lo que eres es un minorista mayorista, chico. Yo vine a buscar mi pie de mercado, chico. Oye, me está bueno ya. Eli, que me tengo que ir, me tengo que ir. Oye, está bueno. Sin cabecito, limpiecito ya, Dios mío. Sin cabezas. Me dijiste colesterol, ¿no? Colesterol alto. ¿Enfermate? Mañana mismo, no, no, mañana mismo me voy a medir el colesterol a ver cómo lo tengo, oye, mira, que tengo ya la cabeza que se me va que ando con un lago, ya que la arroque. Ay. Ay. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Ay. Ay, ¿qué estás loco? ¿Cómo se va a tirar el medio de la calle? Por favor, casi lo mato. Eso era lo que me faltaba a mí. ¿Cómo que casi? Ah, porque es extranjero. Pero ¿está extranjero? Por poco me arroya un extranjero. Es todo lo que me faltaba a mí. Disculpe, me vení un poco entretenido. Toma un poquito de agua, ¿se siente bien? No me está dando nada, no me está dando nada, no me está dando nada. Ningún extranjero me puede estar dando nada en medio de la calle, que después las personas están pensando que yo le estoy pidiendo cosas a usted. No, 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 solamente para que se... Aquí hay cámara, aquí hay cámara, no me está dando nada, por favor. Señor. Dios mío, qué susto. Oh, qué susto, yo imagínate, yo casi arrollo usted cuando va a botar basura, imagínese usted. Sí, sí, cuando va a botar la basura. ¿Cómo? ¿Cuándo va a botar la basura? ¿Usted va a botar la basura? ¿Usted coge el carro para botar la basura? Yo voto la basura, yo se la voto a usted. ¿Quién le dijo a usted que yo voy a votar la basura? ¿Quién le dijo a usted que esto es una basura? ¿Usted no se da cuenta que esto es una olla horrocera con la que yo hago el horror en mi casa? Una olla de Farenriso, pero se vea. Esa simple vista que no funciona, que está rota, que no sirve. No funciona, tiene un problemita eléctrico y hay que chapistearle y eso, pero esa olla es regla, ¿eh? ¿Eso es regla? ¿Qué pasa? No, señores, señores, por el susto que yo le he dado a usted, yo voto a cuesta y le doy una nueva. No, no. Que sí, sí. Que no, que no. No, que yo estoy en deuda con usted. Tranquilo, que yo hago una olla nueva. Tranquilo. No, no, que yo no puedo estar aceptando nada a un extranjero. Este está viejo, yo le doy una olla nueva. ¿Una olla nueva? Sí. Me va a dar una olla nueva, ¿eh? Deja que usted virare la olla nueva, que hace todo tipo de arroz y ablanda todo tipo de carne. Ah, sí, ablanda todo tipo de carne. ¿Qué? Bueno, a veces a mí no me interesa, yo con que haga arroz a mí me basta, ¿eh? Igual, igual, le traigo una sola que haga arroz. No hay problema. Una nueva. Ahí, ahí, ahí. Bueno, entonces, ahora mismo, écheme la aquí, que usted coja la olla y écheme la aquí, no va a ser que la gente se pueda estar mirando y piensa que le estoy pidiendo cosas a los extranjeros. Écheme la aquí y me da las habitas, ¿eh? Sí, pero es que yo la debo traer de Italia el año próximo, cuando regrese a Cuba. No, del año próximo. Ah, porque usted primero va a Italia y después de aquí un año me trae la olla. Pero claro, yo se la compro allá, buena, una olla nueva buena. ¿Entonces con qué voy a estar haciendo arrugas ahí? No, no, de una cajeta. Esta la tengo que llevar a arreglar. Esta tengo que ir a un taller a ver si un técnico me la arregla. Voy a mi casa primero a ver si ahora en mi casa yo tengo el teléfono a otro técnico a ver si me la arregla. Bueno, yo lo llevo, yo lo llevo, señores, yo lo llevo porque yo soy un deuda como usted. No, 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 yo no me puedo estar montando como extranjero. Que venga que por favor, por favor, señores, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No, 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 molestando aquí. No, 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 él no me está molestando, ni yo lo estoy molestando a él. No, él es amigo mío. Sí, sí, sí. No, 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 no. Cómo que no, cómo que no. Todos somos amigos. Sí, 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 sí. Amigo, amigo mío. No, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Es que pasa. No. Vamos, vamos a mi casa. Vamos, yo lo llevo a su casa, a mi casa. No, no, no. Mire que hace susto que acabo de pasar. Tranquilo. Yo me voy a pie, yo no me voy a montar en un turco. En mi vida me he montado yo en un turco. Por favor. Ay, chiquera. Esto se está pasando de castaño oscuro, eh. Llevo como dos horas aquí. No, no, no. Relax, cachita. Te veo, bonita. Relájate, vieja. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Aquí le estoy dando, ¿qué? Aquí estoy grabando, ¿no? Ahí está grabando aquí. Apreto este botoncito y ya graba tú. Ah, sí, 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 sí. Ahí está grabando, está grabando. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Mira. Vamos a pasar por la carnicería. La carnicería de Eri. Deja que usted la vea. Ah, ya. Ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Oye, mira. Que vino mi sobrino de italiano de Italia, eh. Sufre, domitila. Ya, ya, ya. Ay, ahí viene. Qué baralea. Ay, ahí viene. Ya viene, ¿ah? Ya, ya tranquila. Lo hemos resuelto. No, no. Una olla de presión lo que traigo yo aquí en la cabeza, chicos. Oye, me mira, esto que no tiene, dice que tiene tantos problemas, que es mejor que me compre una olla nueva. me dicen a mí de consolidad, ¿eh? Y todavía la gente viniendo aquí a mi casa a que yo le resuelva sus problemas, fíjate. ¿Y lo mío? ¿Y lo mío usted lo vio? Porque usted me ha dejado a mí aquí como una vianda. No, 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 yo no estaba hablando de usted, estaba hablando de otras personas que han venido aquí. Pero es que los problemas suyos, que yo, discúlpeme, porque es que yo ni me acordaba que yo la tenía usted aquí. ¿Cómo? ¿Pero usted no se acordaba? No, pero ya me acordé, ya me acordé. Sí, 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 este... Espera, no me contigo, por favor, si te lo llevo a la cajita para la puerta, y ya despídela, a ver si yo me pongo una pastillita de la presión debajo de la lengua, ¿eh? Vamos, Cacha, vamos, vamos. No, vamos, no, yo tengo que explicarle a Pan, pero yo estoy desesperada, ese problema me tiene que resolver, pero no puedo seguir con ese hueco ahí. Oiga, mañana se le da respuesta, ¿eh? Oiga, ese problema usted me lo explicó ya. ¿Por qué mañana? ¿Para qué estuve dos horas aquí entonces? Solo nos damos, mañana, mañana... Va a tomar una pastilla. Sí, sí, sí. A que me compre otra. Cheque, pero se demora mucho, mi hijo, se le resuelve lo que estoy aquí. ¡Qué elevadita! Ten paciencia, parándola, que empiezo resolviendo una pila de cosas, son muchas cosas a la vez. Cheque, ¿y usted sabe si le está viendo lo mío, lo de la cera? ¿Ah, lo de hueco? Sí. Tranquilo, parándola, que el panfelo está metido de allano en su hueco, ¿eh? Le resuelve eso. ¡Pero dígame, lo del hueco, qué? ¡¿El ciedro mío, qué? ¿ brillaste por lo del panadero? La sombrillita mía. ¡Momento, señores, por favor, fíjame! Uy, tampoco siéntese. Siéntese, leo uno en el fondo, ¡espero! No le hagan caso, se refiere delito. Vamos, vamos a hacer más. A ver, despacito, el barista. Don, romper la camisa, es la única que me queda. Ebarista, a ver, lo que usted necesita es que usted me diga que quería una sombrillita para vender las piezas suyas. Eso ya se resolvió, le van a dar permiso a usted para que venda las piezas de carro ahí en la arena de Guanabuca. Ahí hay una pila de sombrillitas. Voy a comprar una tanga. Otro problema, mamá. Una tanga. No, 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 no. Pero, ¿y eso qué cosa es? ¿Cómo qué cosa es? ¿Un puente? Oye, pero si van a dar madera, me la tienen que dar a mí, que yo soy el carpintero. Tacón, esto es para cachitas. El hueco que usted tiene en la acera. Sí. Eso, ahora, momentáneamente se pone este puente, las personas pasan por ahí. Hay que tener cuidado con los tacones, las mujeres, porque no lo puse de ahí. Pero eso va a ser temporal. Usted agarra aquí. Pero será muy temporal, ¿no? Porque... Ya, se va estachando. Se va estachando ahí. Puente estachado. Ponlo ahí. Bueno, anótalo ahí que se resolvió el problema de ya. Puente elevadizo. De todas formas, resolví. Óyeme, yo no pensé resolver esto, porque tú veas que haciendo las gestiones, un autorizo para comprar tres saquitos de cemento a precios bastante económicos. ¿Qué le parece? ¿Tres? ¿Tres pánfilos? Pero si yo con uno tenía... ¿Ah, pues uno daba para arreglar el hueco? No, no, pero tengo que explicarle, porque bueno, con lo que es sobre, puedo ampliar el mostrador. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pero ese no era un problema que usted tenía. Eso no era ningún problema. Bueno, entonces, pánfilos, ya le puedo meter la sierra al... ¿Al cedro? Al cedro, la sierra al cedro. Espérate, lo tuyo era hueco como un cedro, ¿no? Aunque se salía el agua en el cedro. No, no, pero tú. La raíz, la raíz. Ah, sí, 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 sí. Se me cruzan los problemas. La raíz. Ellos van a hacer unas mediciones, van a medir las raíces que tiene ese árbol a ver si de verdad le hacen daño a su casa. ¿Usted me entiende? Entonces ellos hacen un dictamen. Claro, si de verdad se puede cortar el árbol, usted tiene que comprometerse en dos cosas. Primero, que esa madera que se va a cortar ahí, no tenemos dónde meterla aquí en el barrio, así que va a tener que guardarla usted en su casa. ¿Toda esa madera en mi casa? Oye, pero... Oye, pero qué herías, chacón. Bueno, está bien, ¿y la otra? Y en segundo lugar, va a tener que hacerse responsable de los pajaritos que viven en ese árbol. ¿Qué le parece? Claro que sí, tiene que ser responsable, porque no vas a esos pobres infelices animalitos hacia la deriva. Venga acá, Panfilepifanio, el problema de mi parada se resopió. La parada de ónimo también se resopió. Fui para el paradero, hablé con los choferes, oye, y me le dije, No, chico, porque mira, que están parando, las huevas que están parando, dos cuadras antes, dicen que van a parar, dos cuadras después. ¿Qué te parece? Te va, te va a lo mejor. Oye, pero no, dos cuadras después, esa es la cuadra de bacallado. Así mismo, ¿eh? Diste en el clavo, la cuadra de bacallado. Cuando yo me enteré que esa es la cuadra de bacallado, me dio una alegría, así que, bacallado va a saber lo que es tener una parada delante de su casa, le van a acabar con el jardín. Que a nadie se le ocurra decirle a los viejos bacallados que antes de la parada estaba en mi casa, porque viene a dar un escándalo y yo no tengo salud ese hombre. Sí, sí, sí. ¿Y el problema que tú resolviste es tu problema? Más problema. ¡De la olla! Sí, 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 de la olla, aquí está diciendo la conversación. Yo le había puesto con 10 problemas, fíjate, el secretario es meficiente. No, bueno, se lleva bien, sí, bien. ¡Se va la olla! No, no, se va la olla, si fui a otro lugar que me recomendaron, otro taller, y el muchacho me dijo que el problema mío tenía solución. Ay, qué bueno. Que ayer mismo habían sacado en quinti42 ollas arroceras nuevas. ¿Qué te parece? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿Sí? Cuarenta y dos se usé. ¿Eh? ¿Cuarenta y dos se usé? Así mismo. Viejo, pero esa olla viene con un saco rué incluido y todo, ¿no? No, 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 pues si la gente venga está con el campesino que lo cústico. No, no, no. Espera un momentico, porque también tengo problemas con el encendido, con el bombillo del poste. No, no, pero ojalá, el problema es yo también, porque mire, el problema es que yo quiero hacer una escalerita. Para poder alcanzar... Sí, pero por el lado también, a Pánfilo, yo también tengo un chalidero por atrás de la carpintería. Un chalidero, un chalidero, papá. No, 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 no. No, 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 no. Oye, señores, señores, oye, qué problema, ningún problema, oye. Ustedes tienen más problemas con un libro de matemáticas. Compañeros, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuentos. Me voy a conseguir una olla, Luce. Oye, parágrafo, con ricubrancia y gozancia, pero solo con media hora. Vivir de cuentos es otra historia. Oye, seguido, venga, para...